Bienvenidos, bienvenidas a Retro Futuro, a este monoambiente que tenemos acá en Todo de Noticias. Monoambiente, mi rinconcito. Así que bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Jason Main. Aquí estamos en vivo. Pasaron 8 minutos de las 10 de la noche en este 21 de septiembre. No sé si a ustedes les pasó, yo ya creo que terminó el año. De hecho, dato, me acabo de fijar, faltan 101 días para que termine el año. Tremendo. Ya se fue el 2021. No sé si es bueno o malo. Año que viene, para lo que le gusta el fútbol, hay mundial, hay un entusiasmo, ¿no? Con esos temas de Messi. Hoy vamos a hablar un poco de eso también. Y vuelan cosas acá dentro del monoambiente porque hay un gran equipo. Está el gran Berna. ¿Estás bien, Berna? ¿Sí? Estás de buen humor, ¿no? Ahora que volviste. Ah, sí. Está rica la pista. ¡Epa! ¿Qué pasa? Van cayendo cosas, ¿eh? Tomá, gracias. Reciclala, por favor. Bueno, está también Pablo, está Nati. Oí están también ustedes todos del otro lado. Gracias por los mensajes que me mandaban ahí en la semana, ¿eh? Che, ¿qué pasó, Retrofuturo? Bueno, aquí estamos. Quiero saber ustedes desde dónde nos están mirando, desde dónde, cómo los trata este martes. Ahí Dylan Vázquez dice, vamos, que se suma. Gustato dice, ¿quién es Vistarrap? Bueno, de Vistarrap vamos a hablar porque para mí es el personaje de la semana, del mes quizás, es Tiziano, se llama. Y reaccionó, él tiene un canal de YouTube, en realidad su tío, y él participa también. Tiene siete años y reaccionó un video de Vistarrap. Vistarrap lo vio y lo compartió en las redes, ya lo vio como dos millones de personas. Es una imagen muy tierna y es un gran personaje de internet que ahora vamos a charlar en un ratito. Quiero saber eso, dónde vive, cómo es, qué pasó con todo esto, de repente que lo vean millones de personas. Así que eso va a suceder en un ratito. Ahora eso, quiero saber cómo los trata el martes. ¿No les pasa también que ahora ya solcito, primavera, está como de buen humor, que si ya se termina el año, ya empieza. Che, ¿y nos vemos antes de fin de año? Eso nos vimos hace tres años que no nos vemos. Desde Jujuy, Mili Ramos que nos está viendo. Desde Abrapampa, ahí, perfecto. Ese, bueno, no sé qué dice ahí, no se entiende nada. ¿Qué más por aquí? Disculpa, dice Brian Figola. Sí, ¿qué necesitas, Brian, decime? ¿Qué más? Naye, dice Matu Sánchez. Cami, dice, una noticia. En una noticia, les voy a contar en un ratito, hay gente que ya está haciendo queso en fábrica. Vos decís, en fábrica, en laboratorios. En fábrica ya se hace, ¿no? Son muy buenas noticias. Están haciendo queso en laboratorio, pareció bastante flashero. Y también una datita piola, esas datitas que me gustan ahí de estar dando vueltas en internet y encontraras y no sé qué. Una página de internet en la que entras, elegís una ciudad del mundo y es como un pop, ¿no? Un point of view, como le dicen en internet, esa categoría de punto de vista. Es como si vos estuvieses manejando un auto, un auto en alguna ciudad y te metés ahí. Parece una volver, pero está bastante buena. ¿Qué más? No se te escucha, dice Mr. Drillo. ¿Estaremos saliendo bien? Confirmen si se escucha o no. Sí, por favor. Dice, sí, suena bien. Dice Susana. El tema que hizo Bizarra fue con Nicky Jam. Sí, bueno, hizo bastantes temas, ¿no? El de Nicky Jam es uno anterior, es una sesión anterior. Desde Miami nos están viendo. A ver, voy a ir a Facebook para ver desde dónde nos están viendo. Desde Formosa. Formosa. ¿Cómo está todo en Formosa? Carmen, acaso te pregunto. Desde Alem. Misiones. ¿Cómo está el Reviro por ahí? Acaso también pregunto. Mónica, que se convierte en nuestra retrofutura más lejana, viendo desde Utah, Estados Unidos. Utah. A ver qué temperatura hace en Utah en este momento. Vamos a chequear. A ver. Utah, Estados Unidos. Temperatura. Vamos pará. Queda acá. Ti, 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 ti. Temperatura. Temperatura. En este momento, 20 grados. Mirá, debemos estar medio parecidos, ¿eh? En Estados Unidos. Un dato. Un dato de alguien que nos está mirando. Mientras que vos por ahí estás a punto de dormir, o medio ahí con el celo, dijiste, ¿qué es esto que están pasando? Que me salió una notificación de un pibe de anteojitos en las redes. Artear esto que están viendo sale solo en las redes de todo noticias, ¿eh? En Facebook, Twitch, en YouTube y en TikTok también. Así que solamente sale por ahí y después queda colgado. La idea es pasar un rato con Buena Onda a compartir algunas cosillas que han pasado en el día de hoy, en la semana, algunas cositas interesantes. Y, por supuesto, también charlar un poquito. A ver, sigo leyendo mensajes desde Cava, Mónica, Cristian Navarro, desde Catamarca, desde Ciudad de Córdoba, Mercedes, desde Iguazú, Misiones, Marta, Evani. ¿Qué onda en Iguazú? Mucho turismo, Marta. ¿O no? ¿Está tranquilo? ¿O no está tan tranquilo? ¿Podés mostrar el setup? Dice Ulises, sí. Me encantaría, pero tenemos una cámara. Así que, ahí está, ahí está. Este es mi monoambiente. ¿Qué quieren ver de acá? Ah, acá. Fíjense, ahí está. Me gusta. Ahí está, tenemos la otra. Gracias, Nati. Es muy sencillo, ¿eh? Dos monitores. Fíjense, este que está acá abajo, ese que se ve lo que ustedes ven en el stream, y lo de acá tengo los chats abiertos como para ir leyendo. Y después, nada más, somos 3, 4 personas en el equipo y próximamente seremos menos. Pero la idea es justamente pasarla bien aquí. Seremos menos porque, bueno, se viene el OBS. Después te podemos mostrar qué setup haciendo. Hacemos. ¿Se juega? ¿Podés mostrar el setup? Hey, dice Runchu. Bueno, gente que se va sumando. Muchos en Facebook también, en TikTok. A ver, hola de Pilar. Bueno, un montón. Ahora vamos a seguir con los saludos. Les contaba recién, hace un ratito, que Bizarrap subió, sacó un tema, el último, su última sesión, lo subió, ¿no? Con, vamos a, Pablo, vamos a poner estos temas, ¿no? Ya fue, sí. Vamos a poner y vamos a hacer, ya está. Va, subió esto Bizarrap, ¿no? El beat, amigo, el beat. Un millón ya. No sé cuándo subamos esta reacción, no sé cuánto va a tener, pero un millón en dos horas. No. El beat, amigo, el beat. Un millón ya. No sé cuándo subamos esta reacción, no sé cuánto va a tener, pero un millón en dos horas. Ahí está. El beat, ¿se escucha bien? Sí, me gusta. Perfecto. El beat, amigo, el beat. El beat, ahí está. El beat, amigo, el beat, decía Tiziano. Tiziano tiene siete años y está del otro lado de Retro Futuro. Tiziano y Agustín, el tío. Bienvenidos a Retro Futuro. ¿Cómo andan, amiguitos? El beat, amigo. Hola, hola, ¿cómo andan? Pero muy bien, espérenme que acá estoy haciendo lío, me parece, se me está retroalimentando por algún lado. Vanquen, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo andan, Tiziano, Agustín? Ahí. ¿Te escuchas bien ahora? Sí, te escucho. Perfecto. ¿Ustedes se escuchan bien? Bien, bien. Sí, escuchamos bien, sí. Escuchamos bien. ¿En qué parte de Uruguay están? Son uruguayos, ¿no? Porque vi ahí en el canal. Son uruguayos y vivimos en... Esperen, para, mancame que tenemos problemas. No, no escucho nada. Yo escucho la cortina nomás y no los escucho a los chicos. A ver ahí. Bueno, son cosas que pasan. Hola. Vamos probando. Sí, van acá que me voy a poner. Acá está. Este otro también. Así los escucho mejor. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver, lo voy a salvar. ¿Qué hace? ¿Cómo andan, Agustín y Tiziano? Bienvenidos a Retro Futuro. Hola. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá. La verdad que estamos bastante shockeados por todo lo que nos está sucediendo. Hace tres o cuatro días, o sea, nunca nos hubiésemos imaginado que reaccionar a una Bizarrap Session iba a generar tanto. Es que... Y nada. Sí, sí, pará, porque hay un poquito de delay y capaz que no... Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Lo vamos a sacar. Si no se escucha nada, me decís y de última conectamos de nuevo. Así que tranquilo. Bien, bien, bien. ¿Ustedes se escuchan a ustedes mismos o me escuchan bien? No, no, nosotros te escuchamos bien. Perfecto. ¿Y qué onda? ¿Ustedes tienen este canal donde suben reacciones a diferentes temas? Claro, en realidad este canal surgió hace un año. Hace un año empezamos con el tema de las reacciones y empecé solo. El tema es que, claro, Tiziano empezó a como a mamarlo, empezó como a decir, bueno, mi tío está subiendo videos a YouTube y yo consumo mucho YouTube, entonces, ¿por qué no sumarme? ¿Por qué no hacer videos con él? Y bueno, probamos, empezamos. La verdad que fue bastante difícil porque, claro, lleva todo un tema de adaptación. Porque, o sea, nunca pensamos que nos iba a ver tanta gente. En principio comenzamos y capaz que un video nuestro tenía, no sé, 40 vistas, otros llegaban a las 500. Pero lo que pasó hace un par de días fue algo que nos choqueó bastante. Porque fue como que un crecimiento muy repentino que la verdad que fue una locura para nosotros. Y todavía, todavía hoy, todavía no lo, como que no lo traemos a tierra. No sé si me explico. Sí, sí, están ahí movilizados. De hecho, a Tiziano lo veo ahí como duro, ¿no? ¿Estás bien, Tiziano? Hola, ¿cómo andas? Hola. ¿Cómo andas, Tiziano? Claro, lo que pasa es que también, para su temprana edad, viste que asimilar todo lo que sucedió es una locura. ¿Cuántos años tenés? Yo siete. Siete años. ¿Y qué pasó? De repente vos estabas reaccionando a un video de Bizarrap y de repente Bizarrap lo subió. Sí, yo no sabía ni cómo pasó eso. Yo como que dije, cuando lo subió, como que, ¿what? Claro. ¿Y cómo te enteraste? No, porque mi tío me mostró, mamá, me dijo, mirá, esto, y me di cuenta, y yo. Sí. ¿Y vos, Agustín, cómo de repente entraste y lo viste, cómo, por qué lo subió? Yo lo vi en Instagram de Bizarrap, y después lo vi y lo subió a Twitter también. Claro, sí, no, no. Fue toda una seguidilla de publicaciones de Bizarrap, que bueno, que generó toda esta movilidad en las redes sociales. En principio lo subimos, no sé, capaz que la sesión creo que salió a las siete de la tarde, y nosotros, las dos reacciones nuestras, porque subimos dos reacciones, mi reacción a esa sesión, y aparte subimos la reacción de Tiziana. Claro. Y esas dos reacciones las subimos más o menos a las nueve, ponele. Y tal, y ese día, tipo, nos acostamos medio temprano, y como que, tal, la sesión venía con el rendimiento normal, o sea, cerca de cien vistas, o sea, ¿entendés? Normal. Al otro día, cuando me despierto, y voy a agarrar el celular, veo que tenía, pero, millones de mensajes, y claro, yo no entendía nada. Digo, y entro a YouTube, miro el perfil, y ya tenía 1800 suscriptores nuevos, y digo, pero, ¿de dónde salió esto? Claro. Entonces, me pongo a mirar los mensajes, en Instagram, en Twitter, empiezo a leer, y me empiezan a mandar, tipo, la historia de Ibiza Rap, y digo, no, en serio, no puede ser, no puede ser que esté pasando esto. Y literalmente quedé choqueado, y por cinco o seis horas quedé en shock, la verdad es que mi familia se reía, porque yo me temblaba todo, no sabía cómo actuar, cómo asimilarlo. Claro, porque era muy loco, porque claro, nosotros somos seguidores de Ibiza Rap, nos encanta lo que hace, y entonces como que ese, o sea, como que tú, la persona que vos seguís, que admirás por lo que hace, que te suba su historia, que le guste lo que vos estás haciendo, es demasiado. Y a vos, ¿qué te pasó, Tiziano, cuando viste que Ibiza Rap lo había subido también? No, yo quedé como, yo quedé como, yo quedé como seis horas también, más, tipo, como que, no, guía, así como que, ¿what? Claro, como, no sé, como que, como que nunca pasó, como que era un sueño. Claro, ¿y qué hiciste cuando te enteraste? ¿A quién le contaste? Yo estaba en mi familia aquí. Claro. Y después capaz que le conté con unos amigos y tal. ¿Y tus amigos y tus familias qué te decían? Bueno, está, mis amigos se dieron cuenta por ellos solo, y bueno, yo solo me enteré con mi familia, así que, no, eso no sé. Escuchame, ¿y hoy fuiste a la escuela? No, bueno. No, porque está de vacaciones. Ah, de vacaciones, ok. Estamos en las vacaciones de invierno, de invierno. De primavera. De primavera. Mirá, y porque me imagino que en el colegio tus compañeros, te hiciste reconocido en el colegio. No, en la escuela no se dio cuenta. No, vamos a ver cuando vuelva. Cuando, la última, tipo, desde que fui, desde que fui, tipo, no sabía, no había subido eso. Entonces, capaz que ahora, recién ahora se dieron cuenta, pero cuando fui a la escuela no, ¿cómo verás? No, no lo había subido en la región y tampoco había explotado. Claro, no. Y fue a la escuela recién. Recién cuando subió la reacción explotó todo. Claro. Sí, sí, ahora vas a ver cuando vuelva, sí. Acaba que cuando él regrese a la escuela, ahí le van a comentar sobre lo sucedido. Seguro. A ver, acá hay un mensaje. Tiziano es un capo, dice Mr. Drillo. Tiziano, sos un crack, dice Kenny95. Jenny dice, saludos desde Florida. El team le hace el aguante a Tiziano. Él va a saber quiénes somos el team. No sé si sabés, Tiziano, quién es el team. Piensa. No quiere quedar mal. No pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada con tus amigas que juegas Free Fire y eso, no sé. Claro, claro. Bueno, todo puede ser. Pasa que hemos recibido millones de mensajes, sin exagerar. Son muchos mensajes los que hemos recibido de aliento, de felicitaciones y demás. Y entonces es como que, claro, a veces llegás a... Nosotros queremos responder todos los mensajes, pero a veces es muy difícil leer todo. Porque la verdad que fue una completa locura lo que sucedió, ya te digo. Y me llevó, a mí me llevó bastantes días a asimilar lo que había sucedido. Claro. Y imagínate que Tiziano con 7 años, o sea, es un, no sé. Y es una de las cosas que pasa en internet también, ¿no? Un poco esto que ustedes contaban. Tenés un canal donde vas subiendo y querés que más gente lo vea, pero que a veces, bueno, empezás con 40, después son 100, después son 120. Claro, sí, sí, obviamente. Después son 500. Y lo único que, bueno, nosotros tuvimos una constancia que en todo el año, ponele, subimos un video diario. Claro. Trabajando mucho. Un video diario por, o sea, por un año. ¿Entendés? Demasiado laburo detrás. Y bueno, te lleva también inversión económica. Yo qué sé, es mucha cosa que hay detrás de todo esto, ¿no? Total. Entonces, sí, muchas expectativas, digo, bueno, de eso, de laburo, de ver qué pasa. Por si alguien no sabe quién es Bizarra, de quién estamos hablando, es el productor del momento. Es argentino, tiene 22, 23 años, cumplió el otro día. Y hace colaboraciones con distintos artistas, desde Nicky Jam, Nicky Nicole, y la última con este rapero francés, que hizo una canción, ¿no? Donde cantan francés y dice, Messi, Messi, es lo que se entiende, ¿no? Ahí lo estamos viendo también, es ese momento. Y por acá tenía, ¿a dónde estaba? Lo había tuiteado, Capitán Intriga. Otro lindo momento de la reacción de Tiziano. Esperen, ¿a dónde está? Tiki, 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 tiki. Que me lo vi hoy a la mañana y también acá. Dice, yo escuchando cualquier canción editada del 2015 para acá. Yo no lo escucho. ¿Sale al aire? Bueno, no sé si está saliendo o no. Ahí está saliendo. Sí, yo entonces acá hay un tema de retorno que no lo escucho. No se entiende mucho porque yo soy español, pero el flow que tiene. Eso es un capo, Tiziano. Esa espontaneidad. Y Tiziano, ¿vos qué te imaginás? ¿Qué te gustaría? ¿Tenés ganas de seguir haciendo reacciones? Bueno, está. Yo sí, porque desde que explotó ahí voy a intentar subir todos los días que pueda reaccionar. Así sigue subiendo el canal. Y encima, ¿qué? Solo porque están desactivados los comentarios. Porque si no, si estarían activados los comentarios, tendría como 10.000. O sea, 10.000, ¿cómo era? 10.000 comentarios. Porque en cada video, tipo, hasta la reacción de Agustín. ¿Cómo vinieron por eso? ¿Por mi reacción? Claro. Claro, o sea, fue una completa locura. Porque, claro, como estaban desactivados los comentarios en la reacción de él por tema de edad y todo eso, dice que el ministro se los bloquea. La gente iba a la reacción, quería comentar y no podía. Entonces, iba al canal, buscaba otra reacción que sí se pueda. No importa si era mía o si era un video X. O sea, no importaba lo que era. Si se podía comentar, allá iba la persona. Iba y comentaba. Y nada, para darle el apoyo a Tiziano y para decirle, vamos arriba a Tiziano, sos un capo. Y nada, la verdad que hemos recibido mucho cariño de la gente. También hemos subido muchos videitos a TikTok. Y también TikTok está explotando. Y son muchas cosas que vos decís, problemas técnicos. Son muchas cosas que vos no te los imaginás y que tampoco tenés noción, ¿no? Porque, claro, nunca te pasó. Entonces vos no sabés la magnitud de todo eso. Claro. ¿Y les escribí? ¿Hablaron con Bizarrap después? Tiziano, ¿te escribiste? No, con Bizarrap no hemos tenido la oportunidad de hablar ni nada. Pero ya te digo, o sea, fue eso. Él, bueno, en Twitter hizo, después que subió el tuit con el pedacito ese del beat amigo del beat, abajo después pidió ahí que se suscriban al canal de nosotros. Y nada, ahí empezó también a venir gente a suscribirse al canal y eso. Claro, voy a hacer algo en vivo. Vamos a hacer, Juli. No tengo el teléfono de Bizarrap, pero tengo el de su manager, o mano derecha. Vamos a mandarle una historia de Instagram. A ver si... No, pero primero... Sí. Primero fue Lucho. Después ahora Bizarrap. Después, ¿qué viene? Nicky Jan, de vuelta. Eso. Con Lucho, de vuelta, no. Claro, pasa que en una oportunidad habíamos reaccionado a un tema de Lucho y SSJ. Sí, en Valer. Bien, a Valer de Lucho y SSJ. Subimos la reacción y a Lucho y SSJ le gustó una partecita que Cristiano dice y también lo sube a su historia. No tuvo tanta repercusión, pero estuvimos en las historias de Lucho y SSJ. Claro. ¿Y te gustaría conocerlo o hablar con Bizarrap, Cristiano? No, no pude nunca, pero... ¿Pero te gustaría? Pero si te gustaría. Claro. Sí, me gustaría que la nueva music sesión empiece con el beat, amigo, el beat. Ah, eso sería muy bueno. Es muy bueno. Pará. ¿Sabés qué? Se lo vamos a hacer llegar a Bizarrap. A ver, vamos a mandarle a... Juli trabaja con Bizarrap. Vamos a mandarle una historia. Esto está sucediendo en vivo. 29 minutos pasaron de las 10 de la noche. Hola, Juli. Perdón que te mande esta historia así medio de la nada. Mirá con quién estoy. Está Tiziano ahí con Agustín. Estamos contando un poco su historia. Y Tiziano flashea, dice que le encantaría que una sesión arranque con el beat, amigo, el beat. Digo por si se lo podés comunicar a Bizarrap. Le encantaría. Te lo mando así de acá, de cara dura. Aquí estamos, ¿eh? Se lo mando, chicos, ¿eh? Le mando la historia a ver qué pasa en vivo. Pará, la voy a grabar por las dudas. Por si es un momento histórico, las voy a bajar. Nunca se sabe. Ahí se las mandé. Le van a llegar dos videos, no va a entender nada, ¿no? Pero a ver si en una de esas contesta y vemos qué onda. Pará. Ahí está. Bueno, está enviado. No sé qué onda. Hola, dice Bruno Herrera. Amo a Visa. Do, dicen por aquí. Tapiola, el último Visa Rap. ¿Qué más? Lo dicen TikTok. Uruguay es lo mejor que hay en el otro mundo, dice Vicky. Vamos a Uruguay nomás. ¿De qué parte de Uruguay son? Tiziano. Nosotros somos del departamento de Florida. De Florida. Que está al norte, ¿no? De Montevideo. Ahí está. A ver, vamos a buscarlo para que veamos. Florida. Bueno, Florida, Uruguay. Uruguay. ¿Y ahí qué onda, Tiziano? Nosotros somos de la segunda ciudad del departamento, de Sarandí Grande. Sarandí Grande. Así que, si buscás ahí, Sarandí Grande. Sí, Sarandí Grande. De ahí venimos nosotros. Ahí estamos hablando. En este momento viven 6.000 personas. ¿Está bien ese dato? Sí, en la actualidad son unos 7.000 habitantes, me parece. 7.000 habitantes. Y después de toda esta repercusión, ¿cambió en algo ahí salir por la calle? ¿Se enteraron los vecinos? No, en realidad. ¿O más del mundo de internet? Sí, o sea, mucha gente de Sarandí nos estuvo mandando mensajes y diciendo, che, mirá, qué bueno, el visa, mirá, lo subió su historia. Y fue mucha gente de Sarandí también que empezó como a hablarnos a privado y para avisarnos, para ver si estábamos al tanto. Pero claro, ¿cómo no vamos a estar al tanto, no? Con tantos mensajes que nos habían llegado y siendo bizarras. Claro. Y vos, Tiziano, ¿qué le dirías a otros chicos que por ahí quieren streamear y que por ahí nos animan? ¿Qué le dirías? No, que se animen porque si no lo hacen, llegan a tener, si no lo hacen, capaz que tienen como 10 millones de bizarras. Si lo hacen, pueden llegar a tener. Que se animen nomás. Que hay que probar. ¿Y a vos te gustaría seguir reaccionando a música? Sí, me encantaría. Bueno, y voy a seguir. Si les llegan a bloquear el canal a mis tíos, o les vuelan a eliminarlo porque sí, o porque sin querer, si no es eso, sigo. Claro. Y además de la música, ¿hay otras cosas que te gusten? No, como la peor entrevista, pero voy a trabajar cualquiera. La peor entrevista de Duki, por ejemplo, la peor entrevista de María Becerra. Reaccionar a esas cosas. A cosas graciosas y eso. Mirá, y... O a memes de TikTok también, a memes. Claro. Claro, Tiziano, capaz que tiene también esa soltura en YouTube, porque, claro, desde muy chiquito está consumiendo YouTube. Claro. Sé que los chicos ahora usan mucho el teléfono y están todo el tiempo en YouTube, bueno, hasta capaz que lo usan mejor que muchas otras personas mayores, ¿no? Sí. Es increíble. Y vos... Como las generaciones han evolucionado. Claro. ¿En qué año naciste, Tiziano, te acordás? Sí, en el 2014, te quería que te llamé. Como quieras. Sí, en el 2014, de julio, del 25 de julio, de junio, de junio. De junio, ah, mirá, acabás de cumplir siete años. Hace poquito cumpliste años. Sí, hace poquito. ¿Y festejaste? Sí. ¿Sí? ¿Qué hiciste para el cumpleaños? Sí, ahora con el tema de la pandemia hizo, viste, que no se puede hacer muchas fiestas y eso. Así que nada, fue algo más que nada familiar y eso. Sí, en mi familia y algunos amigos ya está. Claro, claro, claro. Y hablando un poco de la pandemia, el inicio del canal en sí comenzó en la pandemia. En el inicio de la pandemia, nosotros, o sea, pasábamos, o sea, teníamos que estar sin salir a ningún lado, encerrados, qué sé yo, y teníamos que hacer algo. Y, bueno, teníamos el canal ese y queríamos, teníamos como un sueño frustrado. Nosotros, él desde muy chiquito quería tener un canal que en realidad lo tuvo en su momento, se llamaba Tiziano Juega, y yo le grababa gameplays y eso, a él jugando, ahí, viste. Pero, claro, Google, por temas de edad y eso, no le permite tener un canal y se lo bajaron. Claro. Entonces, de ahí... ¿Qué pasó con la anterior cuenta que tenía en TikTok ahora? Pero tranquilo que tengo otra. Entonces, ahí, a raíz de eso, Tiziano como que se mudó para Rincón de Agustín y empezó a subir reacciones y eso conmigo. Claro. Es que sí, que la pandemia muchos descubrimos, ¿no? Nos metimos a hacer contenido en las redes, yo me metía a pleno con TikTok, por ejemplo, y... Claro, sí, sí. Y ahí explorando. Tiziano, ¿y qué...? Claro, lo que pasa es que a veces en la vida cotidiana de uno tiene muchas actividades en el día y como que el tiempo no te da, pero si vos estás en pandemia, que no podés hacer nada, no podés salir a trabajar, por ejemplo, no podés salir a estudiar, lo que sea, te pasás muchas horas en tu casa y buscás todo el tiempo hacer, hacer y hacer. Total, total, total. Tiziano, por ahí se... Y bueno, y nosotros como que... Lo aprovechamos. Nos refugiamos en eso, en el canal de YouTube y subir contenido, más que nada porque nos gustaba y sin importar si nos veía alguien o no. No, simplemente subir y nada, y verlo nosotros y disfrutarlo nosotros. No, decimos que subíamos por diversión, aunque ahora subimos por fama, ¿no? Desde que llegamos hasta tener la comunidad para pagar, subíamos por plata nomás. Ay, no, no. Te prende fuego, Tiziano. Te caes ejecutivo. Y usan dinero. Claro, claro. Y sí, escuchá, por si alguien recién se suma, Tiziano y Agustín son tío y sobrino y tienen un canal de reacciones. Tiziano subió un video reaccionando a la última session de Bizarrap y Bizarrap lo vio y lo compartió y lo vieron millones de personas. Son de Sarandí Grande, de Uruguay, y con ellos estamos hablando. Tiziano, y vos, no sé, te imaginaste ya que querés cuando seas grande, dentro de un montón, ¿te imaginaste qué te gustaría ser? Bueno, youtuber y de trabajar fotógrafo, como mi tío. Ah, ver ahí como referente, ¿eh? Sos Agustín un referente para Tiziano. Claro, pasa que desde chiquito él está viendo el tema de cámaras, fotos, y me ve a mí editando videos, editando fotos, y todo el tiempo trabajando en eso. Entonces, como que desde chiquito está en eso y siempre quiso tener su propia cámara y como que empezar a trabajar. Pero claro, es muy chiquito. O sea, él no mide que él tiene siete años y que le falta mucho por madurar y crecer. Que ya va a tener tiempo de poder dedicarse a lo que le gusta. Claro, claro, claro. Bueno, pero mientras tanto eso, vas probando, vas viendo, a ver YouTube, a ver... Claro, exacto. No, pero cuando yo sea grande, cuando tenga 12 años, por ahí me va a llamar Rincón de Agustín Julli. Claro. Te va a abrir, te va a independizar del rincón, te va a abrir el otro rincón, que ya no va a ser tan rincón. Rincón de Tiziano, ¿viste? Claro. Che, Tiziano, y por ejemplo, para los que estamos acá y que te estamos viendo desde Argentina, ¿cuál es tu comida uruguaya preferida? Ah, uruguaya. O bueno, comida preferida. Bueno, o qué comida te gusta más. Claro. Bueno, nada. Las nuggets de pollo son una de mis favoritas, pero las milagrejas también me gustan. Entonces, tiro esas dos. Claro, esas dos, Gui, claro, está bien. ¿Y cuántas veces por semana entran los nuggets? Digo, ¿comés seguido o no? ¿O hay una negociación ahí familiar? No, no como seguido. No como seguido, como por algunos días y por día nomás. Cuando compran, como. Claro. Y ahí está. Y salís, digo, no sé, ¿te gusta hacer deporte? ¿Qué haces en tu tiempo libre, además de streamear y de reaccionar en YouTube? No, cuando tengo juego al fútbol, tengo práctica, partido. No sé si este sábado o este domingo tengo partido en Florida. No sé. Claro, porque él está en un club, Barrio Viña, que juega ahí, practica. Y ahí iniciaron el campeonato. Hace dos fechas, creo, una fecha, no recuerdo bien. Una fecha. Iniciaron el campeonato y bueno, ahora están empezando a moverse con el tema del fútbol y eso. Claro, claro, claro. Y hoy tuve práctica. Hoy igual tuve práctica también. ¿Y te gustó volver a las prácticas después de tanto tiempo sin entrenar? Sí, me encantó. Aunque me pegan muchas patadas, aunque para marcar me pegan muchas patadas y eso, pero para eso tengo canchera. Claro. Y Tiziano, la verdad, digo, entre nosotros dos, ¿jugás bien? ¿Por eso te pegan las patadas? Bueno, yo no sé, no sé cómo tirar, pero defiendo bien, porque soy decente. Ah, claro, ahí no. La muralla. La muralla, Tiziano. El muro. Sí. Directamente. Ahí está. A ver, más mensajes. Tiene un buen maestro, Tiziano, dice Renchu. ¿Qué más por aquí? Elbit, amigo, elbit. ¿Te piden que digas eso, Tiziano? ¿Te han pedido? ¿Te mandan mensajes para pedirte algún video diciendo ese hermoso Tizi? Dicen por aquí en TikTok también. Hola, los sigo. Qué bueno verlos. Qué bueno conocer la historia. ¿Qué más? Acá en Facebook. A ver, Facebooky. Desde Estados Unidos. Bien, un fuerte abrazo. Desde acá. Lo estoy viendo desde Lincoln, provincia de Buenos Aires. Bueno, un montón, montón de mensajes también de gente que se suma a Retro Futuro para verlos. ¿Te piden, Tiziano, que le digas? Qué buen bit, amigo. El bit, amigo, el bit. No, no me piden. No me piden, pero capaz que algún día me llegan a pedir, pero no, por ahora no me piden. Claro, lo que hemos recibido son muchos, muchos mensajes. Más que nada en TikTok y en YouTube, comentarios a los videos mencionando la frase, el bit, amigo, el bit. No, y encima que en TikTok mucho mejor no me pidieron que le diga eso. Me pidieron saludos. Claro, la gente le pide, no sé, que Tiziano lo salude y eso. Y nada, son muchos mensajes y a veces como que no podemos responder a todos. Imaginate mandar muchos saludos, o sea, es como... Seguido. ¿Podemos mandar saludos? Ahora lo que vamos a intentar es responder a todos, pero ir cada día y ir respondiendo a algunos para tampoco... Bueno, tampoco responderle a uno, tipo, de mandarle un saludo, que lo demás lo dejamos tirado, sí. Claro. Esperando el saludo. No, claro. Te debes. Claro, queremos cumplirles a todos, pero claro, también hay que entender que se complica un poco cuando son mucha cantidad. Y, Tiziano, ¿nos dedicás ahí un el bit, amigo, el bit? Acá a los que estamos viendo para terminar. Como para ir cerrando. Exacto. Bueno, el bit, amigo, el bit. Genio, Tiziano. Acá aplauso de todos los que estamos acá. Agu, gracias también al tío. Los pueden seguir, el Rincón de Agustín, ahí los encuentran. Y me parece espectacular, ¿no? Estas cosas también que tiene internet. Que tenés un canal, un tío y un sobrino que suben reacciones, que durante... O sea, igual con mucha constancia, ¿no? Todos los días, durante un año, eso lleva laburo de grabación, tenés que editarlo. Claro, sí, sí. Es un montón. Y de repente, un año después, lo comparte uno de los músicos y lo ven millones de personas y le llegan tantos mensajes que no lo pueden creer. Quizás, si yo te hubiese dicho esto hace un año o hace ocho meses, decís, nada, me estás jodiendo, no puede ser. Pero, ¿no? Son una de las cosas buenas, me parece, que tiene internet, que incluso lo estás haciendo desde tu lugar, ahí en Sarandí Grande, en Uruguay, y te escriben desde cualquier lugar del mundo. Sí, sí, tal cual. Y no, y también, como te decía hoy, o sea, todavía no medimos la magnitud de lo sucedido. No, todavía no entendemos, como que quedamos con... ¿cuándo pasó eso? Claro. Porque no entendemos cómo pasó. Y vos, Tisero, si le tenés que explicar a alguien lo que pasó, ¿qué le dirías? No, no, no sé cómo explicarle, porque... Tampoco le diría mucho, porque tampoco sé cómo sucedió. Así que, no sé, le diría que, está, hacíamos una reacción, si yo diría, que por el comienzo hubo una reacción normal, 40 vistas después. Al otro día que subió Bizarra, ¡pum!, me flotó 111 vistas. Me siento 11k de vistas. Tremente. Veo como, siempre prestando la atención a los números, ¿no? Ahí está exigente con la métrica. Sí, sí, claro. Siempre estamos pendientes a las estadísticas de YouTube. Claro. Entonces, es como que siempre estamos pendientes a ver cómo le va el canal. Desde el día uno, estamos, a ver, subimos un suscriptor. Y mañana nos fijamos, ¡oh, mirá! Bajamos, ¡oh, no! Subimos. Y así estamos continuamente. Y siempre estamos mirando las estadísticas del canal, estudiando cómo le va el canal y demás. Siempre para ver qué hacer para mejorar. Y la canción esta es de Messi. ¿Te gustaría conocerlo a Messi eventualmente, Tiziano? Sí, sí. Un jugador viral me encantaría. Un jugador viral, claro. Bueno, mirá, si en una de esas, hace poco subieron una foto juntos Bizarra y Messi. Imagínate, te mando un saludo, los conocés, podés hablar. Y eso, la verdad, que sería un sueño, ¿no? A ver, pará. Tener a Messi ahí, poderlo saludar y... Total. Vamos a ver si... No, mirá, no vio. Lo que pasa es que me parece que están en Europa, así que ya es bastante tarde para que lo vean. Y si tenés que elegir entre conocer a Messi o a Suárez, por ejemplo, Tiziano, ¿a quién elegís? A Suárez fue por el país. Si no elegiría a Messi. Pero como el país, como me queda más cerca, Suárez. Claro, perfecto. Entre... A ver, ¿quién puede ser? Vamos a pensar posibilidades. ¿Messi Cristiano? Messi Cristiano, por ejemplo. ¿Entre Messi y Cristiano? Cristiano. Cristiano. ¿Cristiano? ¿En serio? Sí. Es bastante fan de Cristiano Ronaldo. Lamento decirlo. Sí, a ver. Me acasemos la camiseta ahí metida. Si quieres, se la muestro. ¿En serio? Mirá. No, no sé, entre Rubén Rada y Bizarrap. Bizarrap. Ni lo pensó, le dice, ¿quién es Rubén Rada? No, el negro Rada. ¿Lo conocés, Rubén Rada, el negro Rada? No. No, por eso tiré Bizarrap y tampoco me lo gusta mucho. Y tampoco, igual, tampoco. Si es entre Bizarrap y Lucho y sí digo Bizarrap. Ahí sí digo Lucho, digo. Pero después en otras combinaciones, por ejemplo, Duki y Bizarrap y Bizarrap. Entre Duki y Bizarrap y Bizarrap. ¿Y entre Niki y Nicole la conocés? ¿Sí? Entre Niki y Nicole y, por ejemplo, ¿quién puede ser? ¿Y Duki? ¿Trueno? ¿Y Trueno? ¿Entre Niki, Nicole y Trueno, que son pareja? ¿Con cuál te gustaría conocer? A Trueno. A Trueno, mirá. Pero si conoce a Trueno va a conocer a Niki, así que... También, sí, sí, están todo el día juntos. A ver, ¿qué más por aquí? Un vivo entre Bizarrap y Tiziano estaría genial. Lo miro de Mar del Tuyú en la costa, provincia de Buenos Aires. Aguante Tizi. ¿Qué más? Saludé a los compañeros de Tizi del barrio. Acá te están saludando. Me parece que está todo viendo también por acá. Y más mensajes que llegan por TikTok. Hola, bueno, un montón de mensajes. Tizi, ¿te dicen así, Tizi? Sí. Bien, bueno. Gracias por estos minutos. Y por último, si tenés que elegir entre las nuggets más ricas, las más ricas, y conocer a Suárez, ¿cuál elegís? Entre esos dos, Suárez. Ahí está. Impresionante. Gracias, Tiziano. Y se le da una nada para conocerlo. Gracias, Agustín, también. Ahí lo pueden seguir en el Rincón de Agustín por coparse, por contar la historia. Tiziano está de vacaciones. Lo pueden seguir. Y ojalá que, bueno, que esto siga. A mí, si me responde acá la manager de Bizarrap, bueno, lo seguimos la próxima y vemos a ver qué se puede hacer. Sí, nosotros estamos disponibles para cualquier otra oportunidad ahí. Y nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y un saludo para toda esa gente que está viéndonos. Y nada, muchas gracias por todo esto. La verdad que es una locura. Y una palabra final. Porque yo dije, cuando mi tío vino de trabajar, me dijo, no sé, como que ahora vamos a estar con una entrevista ahí con no sé quién, de Argentina, y yo dije como que, ¿what? Después, primero Lucho, después me hice de Rafa, hago una entrevista, pará. Claro, claro. Fue muchas cosas en muy poco tiempo. Total, total, total. Bueno, lleva tiempo, es verdad. Bueno, son de estas cosas que están pasando. Mirá todo lo que pasó con el video Reacción, con esto que compartieron. ¿Es así? Sí, 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 sí. Bueno, chicos, les mando un abrazo de este lado de Río La Plata, ahí desde Argentina. Bueno, igualmente para ustedes. Dale. Nos vemos. Un abrazo a los dos. Que pasen bien, chau, chau. Que pasen bien, hasta luego. Ahí está. Chau, chau. Ahí está Batizi, capo total, 100% uruguayo, ¿no? Confirmado eso por ahí. Bueno, a ver, acá no me respondió. Le mandé el mensaje para ver si podían usar en una sesión de Bizarrap este video. Si me borran y me bloquean, bueno, vemos. Vamos, ¿cómo sigue? A ver, quiero compartir algunos mensajes que hay por aquí. David Christopher que dice, hola Jason, buenas noches. A ver si me fue lo de Facebook. A ver si puedo recuperar el vivo de Facebook. ¿A dónde está acá? A ver, quiero salvar, quiero que me cuenten eso. ¿Desde dónde nos están viendo? Así, voy leyendo los comentarios también. Acá está, perfecto. Desde Mar del Plata, desde Río Cuarto, Córdoba. Matías que dice, dejálo hablar al nene que es el protagonista. Bueno, chico, tiráme la onda. Quédate tu cara, no sé, no comes. Aparte tiene 7 años el tío, quería complementar lo que decía el sobrino. Bueno, un fuerte abrazo desde Canarias. Dice Juan Pablo, ¿vieron las imágenes del volcán? Tremendas, ¿eh? Las imágenes del volcán que sigue en erupción. Vamos a jugar. ¿Está eso? ¿Hay transmisión en vivo? A ver, vamos a buscar cómo está ahora el volcán en erupción en Canarias. YouTube, atención. Erupción, ¿cómo es radio cuánto? Televisión Canarias en directo. A ver, así está el volcán. Ah, mira, sí, en vivo. Nada, no, no, chicos, miren esto. ¿Esto es posta en vivo? Tremendo. Miren esto. Impresionante. Lo que dicen los especialistas es que todavía no se puede determinar cuánto tiempo va a durar la erupción. Esto puede ser meses directamente. Es en Las Palmas, en las Islas Canarias, que está frente a África, ¿no? Pertenece a España, pero está muy al sur, frente a África. Y es una de las islas más nuevas de las Canarias. De hecho, tiene solo 2 millones de años. Hace 50 años que no había una erupción en el volcán. No tiene que ver con el cambio climático ni nada, sino que es con movimientos sísmicos que se suceden. Y si les gustan así, son datitos medio nerds. Lo que pasó es algo que se llama enjambre sísmico, ¿no? Que van sucediendo. Hubo 7000 sismos, ¿no? De movimientos. Primero a 100 kilómetros de profundidad y después cada vez más cerca. Y lo que dicen los especialistas es que es la lava que va subiendo hasta que finalmente las imágenes que vemos ahora. Esto es en directo. Esto está sucediendo ahora. Acá tenemos las 10 y 52. Vemos que se escucha. A ver, ¿se puede escuchar? No, yo no escucho nada. Esto no anda. Me aturdisco. Yo no escucho nada. No, es que está muerto. Bueno, después solucionamos los problemas técnicos. Esto está sucediendo ahora. Feliz primavera. Hola, somos Gael y Vanessa de Villa Urquiza. Vecino, Vanessa, ¿cómo andás? Te recomiendo una quesería por ahí muy buena. Se llama Pianta. Datos de Urquiza. Paula. Hola, hola, no sé qué. ¿Qué más? Saludos de Miami. Ustedes cuídense mucho. Saludos desde mi añoridad Tucumán, dice Sara. Desde Mar del Plata también. Río Cuarto, Córdoba. Me gusta que se arma ahí como una especie de comunidad de mensajes. E incluso como con los primeros, ¿se acuerdan cuando empezaron los primeros varados que no se podía volver a la Argentina? Y se hizo como una comunidad de argentinos por el mundo que recibían a los varados. Eso me imagino que, bueno, ahora, como ya sabés que si te vas al país es muy probable que no puedas volver. Por ahí está un poco más organizado. Alicia Garrote. Gran apellido. Feliz primavera. Poné feliz primavera para ahí. Es uno de los apellidos de esos que dicen que el apellido tiene que ver con la profesión. Hay un libro que recopiló apellidos relacionados a las profesiones. Y había un doctor en violencia familiar que era el doctor Garrote y que esa era su relación. Yo muchos años tuve a un plomero de apellido Cañete. El plomero Cañete, eso... Un prensa, alguien que hace la comunicación de una editorial muy conocida. Hace prensa y el apellido es Press, que es prensa en inglés, ¿no? Un saludo a Genaro Press. ¿Vos conocés, Berna? Gente que tenga apellidos relacionados a su profesión, como el señor Cañete, que es plomero y que viene a mi casa cuando se le rompe la plomería, está pensando. Vos pensá tranquilo, no hay problema. El panadero barra brava. Ah, pero no tiene nada que ver. ¿Había una publicidad con...? Ah, ok, ahí está. Hola, soy de La Plata. Soy una abuela de 76 años y vivo en el campo Colonia Nieves, provincia de Buenos Aires, partido de Olavarría. Hola, Ramona. ¿Cómo andás? Me gusta que estés acá en el vivo. Estamos en Twitch y estamos también con Ramona, 76, viendo ahí desde Olavarría. Todos, todas, bienvenidos a este monoambiente que se llama Retro Futuro. Hola, buenas noches. Soy Javier, desde Gonet, La Plata, mirando. A ver, acá tengo, mientras que le sigue esto en directo del volcán en La Palma, miren, esto está sucediendo ahora, ¿eh? Mientras que vos estás con el celu en el sillón, en la cama, medio ahí, medio fiaca, diciendo, mirá donde cae, hay unos anteojos que está hablando. Bueno, está pasando esto acá, esto, miren. Es impresionante. Y hay algo que lo muestra en directo, un canal en YouTube que te lo va mostrando. Hablando de cosas que están pasando en internet, quiero mostrarles también esto otro. Es una página, ¿a dónde está? Acá está. Una página para viajar como virtualmente. Acá no necesitas previaje, no necesitas Uber, no necesitas plata. Solamente entrar en virtualvacation.us, vacacionvirtual.us, virtualvacation, sería una cosa así. No estamos militando, claro, la no vacación, pero es una alternativa, aunque sea para chusmear. A ver, por ejemplo, vamos a la ciudad de Barcelona y ponés Go Drive, que sería cómo manejar, ¿ves? Y entonces, de repente, estás manejando en la ciudad de Barcelona. Una experiencia inmersiva, que por ahí es para dejar en la tele de fondo y decís, qué boluda es. Pero, ¿cuántas boludes se vemos en internet todos los días si estás una bolude más? Es gratis. Virtualvacation.us, virtualvacation.us. A ver si está Buenos Aires. A ver, atención, Berlín, Washington, Miami, Helsinki, Tokio, Mumbai, Shanghai, París, La Guardia, Sao Pablo. Acá está, Buenos Aires. A ver, vamos a ver Buenos Aires. ¿Esto dónde es? Esto es el bajo, ¿no? Ahí, acá en Capital Federal. Muy bueno entrar a la página para viajar por Buenos Aires. Ah, esto es Puerto Madero. No sé si cuenta como Argentina directamente. Pero es un tour. Ahora, me da mucha curiosidad, ¿quién les vendió estas imágenes a esta página? ¿A dónde las sacarán? O sea, ¿es alguien que se las vende de manera freelance o no? Bueno, esto ya lo conocemos. Eventualmente, a ver, otro destino. ¿Quieren decir alguna ciudad que quieren que recorramos? París, me dicen por acá. Ah, Walking Tour. A ver, París, Los Ángeles. París, acá está. Atención. Mirá, la Torre Eiffel. Ah, sí. Vacaciones en las que no necesitas nada. Virtualvacation.us. Vacacionvirtual.us. Ahí está. Por la Torre Eiffel. Londres, amigos, dicen por acá. A ver, vamos a Londres. Vamos para Londres a ver cómo está Londres. Y hacemos este viaje virtual. El Londres que se maneja del otro lado es un quilombo. No sé si alguna vez anduvieron por ahí. Porque tenés que tener cuidado cuando cruzás la calle, incluso para manejar. Miren, ahí está el auto de la policía. Tiene todos estos colores. ¿Ves que se maneja del otro lado? Impresionante. Del lado izquierdo. Están los caballos. Ahí cerca está el Palacio de Buckingham, donde va la reina cada tanto. O vive parte del año. Esos taxis característicos en libras. No quieren hacer ni la cuenta de cuánto sale. Poné alguno de Estados Unidos, me dicen por acá. A ver, vamos entonces a viajar. Ni viáticos necesitas para viajar acá. Nueva York. Nueva York, así está. En esto que se llama tuk-tuk, esa bicicleta que te van llevando. Y esa es la parte más famosa con muchas luces y pantallas. Ahí de Nueva York. Algunas de Estados Unidos, solo Europa. Costa Rica, dice Rubia. No, recién pusimos Buenos Aires. Praga. ¿Qué más? Por aquí, Miami, El Dorado. Bueno, algunas de las ciudades. Hay un montón. Pueden también viajar ustedes. Así lo encuentran. Este es el nombre de la página. Virtual Vacation. Virtual Vacation, que es en inglés. Y después quería mostrarles una cosa antes que lleguen ya los chicos. ¿Qué es esto? ¿Estos acaso serán, ya que esto se llama Retro Futuro, los videojuegos del futuro serán así? Mirá, fíjate, con realidad virtual. Y de repente decís, ¿cómo? De la Play pasamos a esto. Pero puede pasar. Pero puede pasar. Y estás viviendo un universo paralelo. Estos son el nuevo Sacoa, ¿no? Que sería una cosa así. Videos que te están dando vueltas ahí en esta transformación digital. Bueno, llegamos al final, amigos de Retro Futuro. Yo llegué así. ¿Van a pasar o solo van a bardear? Sí, chicos. Siempre están invitados acá. Berna vino. Hay que hacer un control acá. Berna no sabemos. ¿Una vez que viene? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andan, amiguitos? ¿Qué es esto? La cheisa. Cuidado con los auriculares y el volumen porque ya no siento los tímpanos directamente. ¿De verdad? Para que tengan presente. Mis viejos se preocupan cuando hablamos de ese tema. No, no, no. Está con mucho volumen. Yo escucho bajo. Mirá lo que trajo de Miramar. No, ¿qué es que te cuente la historia del cable de internet? ¿Es la estonina? Es la estonina. El cable de internet. ¿Y te choraste un pedazo? Bueno, fue donado. O sea, ¿traficaste asiáticos? No sé si es muy... No sé si es la mejor frase. Llevaste ilegalmente... Hiciste un trabajo. Un trabajo. Dudoso, sin saber inocentemente. Ahí está. Donde llevaba... No lo supe explicar. Hacía, sí, japonéses mayormente a la cancha de boca. Te robaste un cable... De las toninas. Pero para esto lo cortaron para vos. Pues no se puede revelar toda la información. Y lo importante es que... ¿Para qué lo traes acá? Si es obvio que te vamos a preguntar. Es como esto. ¿De qué material es? La gente que se pregunta es de goma. Por internet se lo se pasa por acá. A vos decís que es gigante. Bueno, es esta cosita. Ustedes coman... ¿Hay alguien de los dos que tiene mucho perfume? ¿Quién de los dos usa más perfume? Olenos. Olenos. Tenés que... Olenos que ya desde hoy no se puede usar barbijo, aparte, ¿no? No, no. No es tan así. Después vamos a aclarar. ¿Quién dice...? Verna, ¿quién decís que tiene más perfume de los dos? Juguemos. ¿A quién ves? ¿Tu prejuicio o qué dice? Hagamos el juego del prejuicio. El negro porque te quedas hasta las 9 de la mañana. Por ahí, el negro. Negro 1. El negro también. Por ahí, Pablo, dice Guido. El que no sacó... Ese de ahí dijo... El que no tiene rulos. Ah, ¿eh? Aparte, tiró una mano como... Sí, sí, sí. Es la pregunta más que... Perfecto. Muy poco televisión. Ahora, aparte, el perfume es muy televisivo también. No, güey. Es televisión del futuro. Sí. A mí me vi que estás muy bien vendido con el tema de perfume. Sí, pusieron like y comment, ¿no? Me gusta. Like, comenté y te dije que te pareciese a una portada de Elvis Costello. Búscala. Ojalá que haya venido. La buscamos. No me acuerdo. Poné la portada de Elvis Costello, This Year Model. Aparte, eso fue... Ey, Guido, eso fue en el feed. O sea, eso... No, esto... Es o moneda o... O un primo. O un perfume. O perfume mensual mínimo cuatro o cinco cajas. Hay algo... ¿O no? Hay algo de la foto que subí a Instagram de Elvis. ¿Querés buscar tu foto? Ah, sí. Me da un poco de cosa. O sea, que vos te copiaste de Elvis Costello, ¿de verdad? No me lo puedo creer, Jason. Yo te tenía un tipo más creativo. Pero, a ver, ¿qué nos juzgué la historia? ¿Copiar el Biscotello o ser creativo? Sí, es cierto. ¿Copiar el discrepo? Eh... Depende de qué cosa. A ver. ¿Vos sabés a qué le pasó al discrepo? No, espalá. Mirá. Es... Uy, no se puede. Uy, qué... No, dale, Zuckerberg. Pero, ve, esta foto. No, no esta. No esta. ¿Para esa foto quién te la sacó? ¿Dónde te la sacaste? No, esto... Quiero que les cuente, era en el planetario una fotógrafa que contrataron, una fotógrafa de publicidad con una pantalla verde atrás. Dale, dale, sonríe y ven, seguí, se te volaba el viento, ¿viste? Ah, pero era parte de la campaña. Era parte de la campaña. Pasan cosas en el planetario. Sí, exacto. Muy bien arrobado, eh. Muy bien arrobado, muy bien arrobado. Muy bien arrobado. Bueno, la gente que no puede vivir sin saber quién tiene más perfume, señor Guido, lo felicito, huele muy bien, ¿eh? Por favor. Y las moscas dicen lo contrario, pero... Exactamente, pero sin embargo... Sin embargo, es un oxímoron, soy un oxímoron. Te tiraste miel. Miel. ¿Eh? ¿Estás dulce? ¿Vos sabés qué pasa con la miel? ¿Vos sabés qué pasa con la miel cuando...? ¿Por qué? La miel no vence. No sé qué le pasa a Bernabé. Algo de la mermelada, está diciendo... Podría decir cualquier tipo de barbaridad, pero no podría. Ya dijiste un montón. La miel no vence. No, pero viste que se soba la miel. Bueno, ojalá volviera el jueves, ¿no? Hay que tener miedo porque puede venir una mosquita y puede hacer... No, no, se escupió. Qué asco, chicos. Todo escupido. Hablamos de perfume, campaña francesa. Y escupe acá, pero... Jason, yo te pido perdón por lo que acaba de suceder. Prometo que el jueves... ¿Cuándo vamos a hacer el desafío gastronómico? Después de esto, esperemos no hacerlo, pero... ¿Hacemos un desafío gastronómico? ¿Qué hacemos? Pensé, produciendo en vivo. Yo voy a producirlo en casa y lo voy a traer. Entre nosotros, no le invitemos a Buti, ¿no es poquita? Ayer hice un sándwich de morcilla complicado. Sí. Cuando te lo cruces, preguntale. ¿Qué onda con el carrito de morcilla y Buti? Ah, pero esto pasó a la E. Sí, sí. Porque la cuchin... No, no, no. No, sí, parte de la cuchinilla. Ah. Porque es una variante de la cuchinilla, se llama sangu. Sanguchera. No. Gracias, sí, gracias. Muchas gracias. Ah, es ese, el famoso sándwich. Sí. Sí. Bien. El que come mucho en Uruguay. Sí. Yo he tomado mucho sándwich de choto. Ya comen mucho choto y tomo mate con porongo. Sí. No están infantiles, boludo. Es uruguayo, usan chamellones. Fue un día que acompañan con mate de... ¿No? Tienen el porongo. Claro, muy bien. El choto en Uruguay es el plato nacional, el choto. Sí. ¿De verdad? No sé si es el plato nacional. Bueno, pero es bastante característico. El tema es que vale un... Cancelado en Uruguay. ¿A vos te gustaría? Ese plato vale un huevo y medio, dicen, ¿eh? No, hoy está... No, no. Entre Berna. Sí. 21 de septiembre. Todavía no sé si llegamos a fin de año, te digo. No, no, no. Esto es tremendo. Te están llamando. Sí. Te están llamando. Uy, Ravanelli. A ver. No, 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 no. Por favor, no. Bueno, pará, vení, despedíte. Bueno, pará. ¿Podemos hacer el desafío de la comida? Sí. Otro desafío de la comida. Yo la verdad... Pero no, ¿a qué me dijo Guido? Pero no cocina a nosotros. Para mí tenemos que traer y que el otro se anima a probar. Bueno. Pero vos podés no hacerlo. Ok. ¿Qué pasa si terminamos como en mi novia Poli o en Will Smith, que le agarra toda la alergia, que se le inflama la cara, las orejas? A RT. Nosotros tenemos que estar acá. Sí, estamos a RT. ¿Podemos a otros? ¿Cómo a otros? Igual. ¿Sos alérgico a algo? Sí, a varias cosas. No. ¿Sos alérgico a algo? Sí, bueno. Una cosa es que no te guste. ¿Sos alérgico a algo? Bueno, hay cosas que me traen problema. No, helado no vamos a traer. Un día te vamos a contar. Ah, jo, esas cosas. Ah, ¿berenjena? Hoy comí berenjena. Hay gente que le cae muy mal la berenjena, de verdad. ¿Sí? Sí. Porque tiene algo que te hace medio intolerante. ¿Sí? ¿Intolerante a la berenjena? Sí. Pata, chico, pero no se puede decir. Hay gente que repite el morrón. El pepino te gusta, claro. No se puede decir ninguna verdura. Hay mucha gente que habló muy bien de la berenjena. La carrega es tremenda. No, bueno, pero el intolerante a la berenjena es muy fuerte. Es para revista pronto. Los ojitos de Nacho brillan. Bueno, si no, golosinas o gaseosas extrañas. Mirá, ¿vos sabías esto? No. Ah, viate. Nos está diciendo algo. Viate. Es que nos tenemos que ir. Bueno. Bueno. Chau, amiguis. Chau. En algún momento comeremos. De golosinas, de bebidas extrañas también. Chapulines. Chapulines. Yo no comí chapulines. Bueno. ¿Se consiguen acá? Se consiguen. Se consigo. Dale. Y bocaditos de escarabajo también. ¿Se le saca el mazo? Bueno. ¿El mazo se lo dejás para comértelo o se lo sacás? Si es un chiste no lo entendés. Es chipotecho. ¿No es un mazo? Uy, lo que se viene. Bueno, quédense que... No, 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 no. No levantaron el programa. No levantaron. Chau, amiguis. Entonces, esto fue Retro Futuro. Quédense que si llegaste hasta acá, nos encontramos el jueves a las 10 de la noche. Adiós.